En una misión técnica por Canadá, el IDEP y empresarios tucumanos buscaron agregar valor a la producción de legumbres de la provincia. Que por primera vez el IDEP se involucró en lo que sería una misión técnica, en donde aprendimos desde Canadá, que son los líderes en la producción de legumbres y proteína en base a legumbres, así que aprendimos muchísimo, todo el proceso productivo desde los campos, producción de semillas, genética, hasta cómo generar ingredientes y productos en base a proteínas de legumbres, que es la verdad lo que se viene en cuanto a tendencia en alimentación. Participaron cinco empresas productoras de legumbres, comercializadoras de legumbres tucumanas, en donde la idea era poder aprender cuáles son las técnicas, cuáles son el formato que se viene en cuanto a todo el desarrollo en la cadena de valor de legumbres, para poder traer toda esta tecnología tucumana e implementarla. Y la verdad que fue una misión súper exitosa. Las cinco empresas que participaron volvieron con muchísimas ideas y muchísimas gestiones a realizar. El agregado de valor, generar harinas que provean proteína vegetal para consumo de carne, por ejemplo, vegetal, ayuda en desarrollos de lácteos en base a la misma legumbre y aprovechar todo esto para poder crecer dentro de la economía tucumana y también para diversificarnos, cosa que nosotros desde el IDEPA apoyamos muchísimo porque entendemos que nos permite llegar de otra forma al mercado.